Tremendo esto, de buena tapa, ¿no? Esto ya saben todos, porque estuvieron escuchando El Puente la semana pasada, que la tapa en todos los idiomas es porque Charlie García piensa despegar y vender este disco en 42 países aparte de la Argentina, incluyendo por supuesto Latinoamérica, Oceanía, Sudáfrica, y como si esto fuera poco de los estados en Norteamérica, su colonia latina es muy importante. Eso tenía que ver con la velocidad. Ahora me acordé, Groucho Marx siempre decía, y acá, vuelvo al comienzo de la charla, esto es para ir y de un lado a otro. Groucho Marx decía, todo el mundo se mata por ser famoso, es el imposible, mata gente, pisa, se rucha, y cuando es famosa, se pone anteojos negros, se mete en un cádiz ya con vidrios polarizados y desaparece, o sea que es un poco rara la vida. Volvemos al principio, entonces ahora salís a la calle, antes te conocían cuatro gatos locos, los roqueros, que eran cuatro gatos locos sin presencia en la gente, y ahora eso es un ser como público, ¿no? Salís en la revista Libre, en las Siete Días, en la gente, en la TV Guía, en el Eloticón, en el 9PM, en el 9PM, en el 9PM, en el 9PM, son seguidos por un ejército de periodistas y paparazzis. Vos me dijeron estipulosamente a tu futuro, ¿no? Ah, sí, soy muy preocupado. ¿Nunca se pone nervioso un poco que te persigan con la mirada? Sí, 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 me pone nervioso un poco. A veces estoy en casa, estoy en el baño y mira a ver si no me mira alguien. No sé, sí, me pone nervioso, pero todo eso significa que va a venir más dinero y me voy a poder comprar el caja con los vidrios polarizados. No sé, yo creo que es difícil. No me gustaría, viste, hacer el lamento del famoso, porque eso es medio chanto, ¿no? Además, ¿qué esperanza le queda a los pobres pibes que empiezan, no? Si los que más o menos la hacen, después dicen, no, ahora tengo las presiones y que sufro. Viste, yo no sufro nada. O sea, sufriría más si no pudiera hacer nada. Y pienso como que, ¿qué sé yo? Yo salgo a la caja con lo que tengo que hacer. Más bien que algunas cosas no hago, como si veo, por ejemplo, no sé, 200 pibes frente a una discoteca, me cruzo por ahí, hice esas pequeñas cosas. Tengo mis pequeños códigos, pero compro el pan, esas cosas. La gente ya me conoce en mi barrio, por ejemplo. Entonces ya es como bien. Y cuando voy a otro barrio, sí, me pongo escarilla. Un pan, yo con negro. ¿Alguna vez tuviste la suerte de la desgracia de Karen Cana? 27 veces, 28 veces. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y primero te piden documentos, después te lo mostrás. Después, aunque tengas los documentos, te meten en un auto. Después te llevan un... como la canción de los tuyos. Te lo meten en un breve interrogatorio. Luego te dejan ahí y a la mañana siguiente, si tenés suerte, a 11 o a 12 o al mediodía, va a salir, si está el sol, es a la mañana. Además, como ves vestido todo de noche, viste. Trabando con una media, colega. Al principio era feo, ahora era feo. Ahora ya no es, me parece. Hace tanto que no me metí. Me metí en el canazo en mi Córdoba, pero ya es famoso de tanto distinto. ¿Cuando no eras famoso no te lo traban igual? No. En confecciones de invierno, ¿no? En confecciones de invierno en la cana. Claro, cuando dices... Después de ese tema que hay en cana, dices... ¿Ah, vos no es la que escribiste de tatatá, tatatá, tatatá? No, en realidad es el pernitrismo, pero la firmé yo. En algún momento ya era costumbre que hay en cana. Creo que un par de folclores nuestro era. Charly, volviendo a aquellos que logran un sonido. Hemos hablado recién de Kip y de... Kip, Kip, perdón. Yo me corrijo, el maestro. ¿A vos te preocupan más los textos o las músicas ahora? ¿Cómo te largas? Porque me parece que tus textos son más directos que años anteriores, ¿no? De último no trae por el chico. Puede ser, me gustan las dos cosas juntas. O sea, me gustan las canciones. Las canciones tienen que tener algo. Que puede ser que la letra, si la lees, es fea. O si la música se escucha sola, es fea. Pero con la letra es algo como químico. O sea, encontrar el yate. Sin beauty. Tiene que ver eso. Tiene que ver también con el sonido de las palabras. O sea, yo cojo las palabras por el sonido también. No solamente por lo que dicen. O sea, el sonido es muy importante. ¿Vos tenés en la cabeza una melodía, sí? O un esbozo de melodía. No tiene nada en la cabeza. ¿No ves la cara que tiene? Pobre hombre, que venía a hacer esa pregunta. Escuchame. Me vienen a criticar. Voy a hablar del programa de Mirta Legrana. ¿Nunca subiste con Mirta Legrana? Estuve dos veces. Dos veces. Bien. Contanos, por favor. Vas a asustar un poco. Esto es fantástico. Es muy bueno. El servicio es muy bueno. Te puedo recomendar. ¿Te come bien? Te come bien. Sobre todo en los cortes comerciales. Cuando uno llega, le dan whisky. Así llegas a las 10 de la mañana y te dan whisky. Ahora, cuando empieza el programa, uno ya está. O sea, ya todo le parece fabuloso. Pero vos te peleaste con Mirta Legrana. No, jamás. Señora, si usted está acuyando eso, retirate. Por favor. No, 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 no me peleé. Fuimos una vez con Nico y tuvimos un problema con el café. Porque él servía el café y yo tenía la taza. Entonces, un poco de bochorra ahí, pero... Sergio Lutzen de San Martín, es fanático de Charlie Vizaquí. Felicitamos. Gracias, gracias. ¿Cuándo lo piensa presentar? Es una pregunta que tiene que ver con el negocio discográfico del show business. No tiene nada que ver con el show business porque ya lo han hecho filánto. Porque toda la plata se la daré a una entidad. El club de Charlie Vizaquí. No, este... Vamos a tocar en abril. En abril vamos a tocar, vamos a tratar de hacer un hospital. ¿Qué es para qué? Te saca el disco ahora y va a tocar en abril. ¿No te va a ser bárbaro? Sí, mira, no hay mucho que lo puedan hacer. No, no hay temas románticos ni en abril. En abril. Algunos lo tienen que hacer por la fuerza, pobrecito, que no tienen para presentar. Ahora, por ya atrás decían que se la merecía esta. Que no tengo trabajo. A ver si alguien me contrata. Y por favor, tiene que llamar por teléfono. No, este, abril es porque quiero hacer algo muy lindo. Y no tenía tiempo y todas esas cosas. Y además porque quiero ver qué pasa con el disco. Realmente, hablando en serio. Quiero ver cómo le pega a la gente, no imponérselo. En comparación con otros discos, Charlie, un 10, un 9, un 8, un 7, este último. No sé. Todo el mundo dice que mata. Y todo el mundo dice que es el mejor. Yo no sé. Siempre pienso que es el mejor. Es el mejor del último. Estoy bastante convencido de este disco. ¿Hay algún disco con el que vos no estés conforme en toda tu carrera? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Por ejemplo? Bueno, el primero de La Máquina, por ejemplo. Qué sé yo. Me gustan las canciones, pero están más grabados. Algunas de Sergio Girano, algunos de Fidinari, que están muy bien. Pero siempre para adelante, ¿no? No hay que llorar. ¿Es que los play números, no sé cuánto? No sé, 54, qué sé yo. Porque hay muchas recopilaciones. Computación. La ficha de García. Esteban dice, sí, es cierto que hoy miércoles 26 de diciembre actuaba, o actuaste en el Borda. Lo escuchó en el puente. Estaba por actuar, se había hecho para el 19, después se pasó para ahora, pero no sé qué pasó. O sea, habíamos arreglado, estuvimos todo el año hablando de eso. Porque queríamos hacer algo para cambiar una ley, la ley esa de los electroshocks, como para humanizar un poco el asunto. Y como era algo que no era partidista de ningún partido, sino una cosa así más que tiene que ver, me parece, con mi área de los locos, lo quería hacer. Pero por falla de organización, no sé, con el equipo o algo pasó. Yo estaba totalmente dispuesto a hacerlo. ¿Y qué concepto tenés de la locura? La locura es algo que pasa cerca de mí a veces, que por suerte la podés ver y le podés decir que no. Pero pienso como que es algo que no podemos entenderlo, porque ser un loco es algo mucho más terrible que lo que a veces parece. Cuando dice, loco, loco, che, loco, yo estoy todo. A mí ya me pudre un poco la gente, dice, ¿sabés que estoy de loco y que conozco un loco? Viste, a mí ya me hartó un poco eso. Incluso cuando la gente piensa que yo soy loco, viste, ser loco es una cosa muy terrible, porque es como un espejo que se rompe y cada parte de tu personalidad va para cualquier lado. Y sobre todo el pasaje cuando vos te das cuenta, yo conozco locos, o como se llame eso, y que cuando están normales, viste, y se dan cuenta que les viene, es como entran en un turno hacia la nada. Entonces después ya no sabés si están contentos, tristes o qué les pasa. Pero creo que los hospitales para este tipo de gente están bastante mal, o sea, es como que entras y no salís nunca. Como que entrarías por ahí con algún problema, quizás por lo que sea, ¿no? Y es como que te obligan a quedarte ahí. Y si tenés problemas así, que es un poco agresivo, enseguida te ponen como sedantes o cosas eléctricas, viste, que son muy prejudiciales. Entonces un poco la idea de todo esto era como tratar de recuperar a esa gente, ¿no? Como no confinarlas a una cárcel cuando de repente pueden ser... Es el único hospital donde voy a entrar y no salir. Y esto nos sugiere un poco que, sobre todo en las grandes ciudades, vos decías, yo estoy cerca de la locura y de pronto pienso que todos estamos un poco más cerca de la locura. En las grandes ciudades hay como una especie de túnel hacia la locura. Por ejemplo, en Nueva York locura, hay una relación... Hablo de la enfermedad, hablo de la locura literalmente. Sí, hay locura. Pero también hay... Acá hay mucha locura también. O sea, acá se piensa en Nueva York que todo el mundo está loco en su trabajo. Acá la gente está muy loca en su trabajo también. O sea, sobre todo creo que por la falta de seguridad en su trabajo. Vos sabés que no podés ganar, que nunca vas a poder zafar, que te podés arrullar el piso. Entonces hacés su trabajo encima de preocuparte por lo que es específicamente profesional. Tenés que preocuparte por cosas que son extra. Pero entonces creo que le agregué una cuota de estrés terrible. O sea... Hay un informe reciente. O sea, creo que en Nueva York hay locos. Están los locos por la calle sueltos. No es el loco por la calle inofensivo, nadie los tortura. ¿Entendés? Acá sería imposible. Acá se puede una persona y se le pregunta los documentos. Y dice que le da un par de respuestas incoherentas y por ahí va ahí. Y por ahí la semana ya está ahí adentro y no sale más. Entonces de repente hay locos que puedan andar por la calle. Hay un informe reciente que dice que por lo menos la mitad de los argentinos eran problemas psicológicos. Más o menos grandes. ¡Para la locura! ¡Mucho chico de Sal y García! ¡Mucho chico de Sal y García! Todos los datos precisos en el programa. No hagan caso a nada lo que decimos porque no se sabe si es cierto o no. Recién recordábamos que el 26 de diciembre de 1982... ¡Casi como lo usaba! Sal y García son recital enferros que fue impresionando. Fue bonito. Ah, con Pimpinela. ¿Eh? Con Pimpinela. Él entraba como grupo de soporte. Pimpinela hacía la ciudad, después lo bombardeábamos. Yo lo voy a declarar en este momento. Y en esa época eran Pimpi y Nela. Y Nelly. No era Nelly. No era Nelly. No era Nelly. Cuando hablabas de... Que necesitan un poquito si no venden discos. No, súper mal. Vos nombrabas un Cadillac hace un rato. Sí. Cadillac. Me hacía acordar... Se corrige. Todas las cosas que vos hacés, eso de subirse un Cadillac rosa, cada cosa que hacés tiene algún sentido, o algunas cosas que surgen así. No, es todo un proyecto de vida que yo me impuse cuando era muy niño. No traíse nada jamás. Mi línea de conducta. No, son cosas que van surgiendo con lo que... con lo que pasa. Tenía que ver con el hospital. Subir en el Cadillac... Cadillac, perdón. Cadillac. Cadillac. Cadillac y este... Sí, sí, sí. Y después romper todo. El Cadillac incluido. El Cadillac no, el Cadillac... Acá hay una pregunta... A ver si vamos a ordenar un poco esto. Vamos a ordenar un poco. El ídolo se cae todo el tiempo. La caída del ídolo. Vamos a ordenar un poco. Lo ordenemos. Bien. Acá tengo muchos papeles. Así. Papeles... ¿Qué pasa? No se puede ordenar bien. No. Ningún papel de estos tíos. Esto es el primer radio. Me lo tengo. Te acordás. Tienes un lácteos. Ayúdenme. ¿Para qué escala? Está bien, está bien. Perfectamente. Está bien. ¿Quién va a acompañar a Charlie en el próximo recital? Pregunta Daniel de la Vega. Lo mismo, los hits. Los hits y Fito Paez. ¿Por qué le pusiste piano bar a tu disco? Pregunta Walter. Y no otro nombre, dice. Bueno, porque lo escogí. Me gustó. Esa palabra me encanta. Y recibís esto... El Club Pistolar, no sé. El Club Pistolar. El Club Pistolar pregunta... ¿Qué música está influenciando? ¿Recibís influencias musicales? ¿Te copás con otra música? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ahora... ¿Qué te puedo decir? Talking Head me gusta... Me gusta... Blablabla... Este... No sé, un poco de cada cosa. La música pasa en la radio, agarra un poquito. Las viejas influencias. Aquella cosa de los Beatles. Un poquito. Muchos discos viejos. ¿Aparecen discos acá o afuera en cualquier parte que te parten la cabeza literalmente? Es decir, vos los escuchás y te dan vuelta. ¿Ocurre eso? Me gustó mucho el de Bruce Springsteen. Born in the USA. Ese me partió la cabeza este año, por ejemplo. Y de vez en cuando sale un disco. El último de Police también. En ese momento me encantó. El último de Talking Head me encantó también. ¿Estás de acuerdo que en Argentina el rock está perdiendo terreno por los cantantes de protesta o los cantantes más policizados? No, si el rock pierde terreno por eso es porque el rock debe estar medio de último. Creo que entonces es como que se está cocinando algo nuevo. ¿Viste? Eso es lo que está pasando ahora. O sea, por ahora lo que predomina es lo seguro. La nostalgia, ¿viste? Es como si saliera con su generalizadora Capote, ¿viste? O aquellas viejas canciones y todo eso. Pero pienso que los músicos de rock, así un poco en serio, están buscando otra cosa. Y los grupos nuevos están en otra cosa totalmente tratando de hacer algo nuevo. Lo cual me parecería. ¿Al público rockero le sucede o le sucedería lo mismo que le sucedió al tanguero que cuando zafaron del chan, chan, dijeron ya no es tango? Pasa un poco eso. Pero la mentalidad del rock está más abierta. Y ya el espectro del rock está más abierto. Porque vos dentro del rock podés ser punk, podés ser heavy, podés ser hippie, podés ser boy George, podés ser, no sé, reggae, podés ser tantas cosas. Entonces como que de alguna manera el panorama es más abierto. Creo que hasta hace poco tiempo era así. Cuando empezaron a salir... Yo cuando empecé a hacer un poco de música un poco más moderna, tuve esas críticas. Y muchos grupos que salen tienen eso, ¿no? Pero creo que es cuestión del tiempo y de seguir existiendo. Una crisis de existimiento. Creo que siempre va a haber buen rock and roll. O sea, siempre va a haber grupos que hagan rock and roll tradicional, así tipo Rolling Stones. Y después también va a haber avant-garde y va a haber grupos negros y va a haber de todo. ¿Qué fue lo positivo que te dejó el punk a vos y el punk a la música de rock? ¿Qué fue lo positivo que aportó el punk? Y un cambio de vuelta de timón. Quizás una vuelta a las canciones. Quizás después de todo el escándalo que armó y todo lo que se rescate ahora son las canciones. Un poco ayudó a volver a las canciones. A bajar de Júpiter y las trastroféricas y los 10.000 centralizadoras y las capas y los monstruos de... No sé, de ese tipo Rick Wakeman y todo eso. Entonces ayudó como a que los grupos estuvieran más cerca de la audiencia porque había demasiada diferencia. Y ahora ya ves que los grupos tocan en pub. Un poco los festivales monstruos están cayendo. Tiene que ver con un montón de cosas. Vos estás un poco más cerca de todo eso. Con más charming y te gustan los lugares con más clima, más chicos. Me da esa impresión y he leído y escuchado cosas que has dicho. Y es como que incluso con la presentación del piano bar que te gustaría ambientar todo de una manera que... Sí, creo que aleja totalmente de los grandes conciertos y entra a tener otra vez ese clima, ¿no? Yo creo que si estás en un gran concierto y estás a más de 100 metros del final y no escuchás nada, no ves nada, te aburrís, te pisan... Tenés que convivir con una especie de república de gente que no sabés... O sea, estaba bien en una época donde todas las vibraciones pasaban por el mismo lado. Pero ahora, como yo te digo, vas a ver un recital y te toca un heavy metal y después un Boy George. Después la gente está muy mezclada y mala onda. Entonces pienso como que es mucho mejor escuchar un concierto en un lugar chiquito donde escuchás bien y ves bien y... O chiquito puede ser hasta 5.000 personas, pero no esas monstruosidades. Creo que todavía no hay infraestructura acá para hacerlo. Y cuando lo hice como fue en los de Cerro, fue una cosa muy especial. Pero estoy tratando de buscar una cosa más directa. Vos preferís, Charlie, vender más discos sin ser un chiste. Vender más discos y actuar en lugares más chicos. Eso sería casi ideal. Eso sería ideal. Sería ideal no tocar por tener que trabajar. O sea, que es un poco lo que estoy planeando ahora. A partir de un cambio de timón también en mi vida y en todas las cosas que estoy haciendo. Como, bueno, empezar a disfrutar de ser famoso y de tener una carrera atrás o lo que sea. Porque si no, tengo un momento que ni te das cuenta quién sos. Simplemente estás repitiendo un disco por año, 250.000 shows. Y al final no ganas plata y lo único que haces es como contribuir un engranaje viejo que siga desgastándose. Pienso como que la producción independiente y todas esas cosas que empecé hace un tiempo las quiero empezar de nuevo. Con el mismo espíritu. O sea, no atarme a corporaciones gigantescas, así de cosas que se parecen mucho a festivales de rock. Charlie, lo que decía recién de los festivales, de grandes festivales, me hace acordar un poco a toda una filosofía que había alrededor del rock cuando el rock nació, en los primeros años. ¿No? Incluso con filósofos, con poetas, con escritores que hablaban y un poco representaban la filosofía de los músicos de rock y del público de rock. ¿Se acabó esa filosofía en los años 80? ¿No tienen una filosofía que vaya aparejada a la música? No, yo creo que las cosas básicas permanecen, como por ejemplo, qué sé yo. Yo creo que todos los músicos de rock queremos más libertad y queremos que se respete el individualismo y queremos la paz y bla, 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 un montón de cosas. Aunque sea a través de una música violenta, si se quiere, pero salimos un poco de los papás, ¿no? Que nos digan, ahora es esto y ahora es lo otro. Creo que es un poco lo que tiene que pasar es que cada cual del público decida cómo quiere ir vestido y si se pone la campera o el cuerito o va con el traje. Porque ya de todas esas cosas me parece que ya no... O sea, en toda esa época uno se vestía de una forma para decir de alguna manera, no soy de los de ustedes, estoy en contra. Pero ahora entendés, ok, estás en contra, pero ya es, bueno, sin estar en contra, más estilizado, si querés, más sutil, de moda, podés usar la moda también para estar en contra. Pero un poco entendés cuál es el uniforme que nos vamos a poner ahora, cuál es el próximo uniforme. O sea, todavía no hay ninguno en el aire que se pueda decir, vamos a abandonarnos en esto. Yo todavía no vi algo que, digamos, que merezca la pena ser parte de, ¿no? Salvo el de ser músico y gustarme el rock y todo eso. ¿Vos creés, Charlie, que en el rock se perdieron los tics en vez de los tics? Los tics. Algunos se perdieron y eso es bueno. ¿A qué te referís, por ejemplo? A lo formal, digamos. A lo formal y se está perdiendo un poco. Hay algunos que ya se bandean para el otro lado, ¿viste? Pero de todo ese bandeamiento va a salir algo bueno. O sea, se perdieron muchas cosas. O sea, ya hay muchos grupos que directamente son, no te digo punks, pero venían a ser los punks atrasados o de alguna manera que dicen, bueno, la música argentina no sirve para nada, no existe rock nacional y pisan de algo nuevo. Quizás en algún momento aporten algo también. Eso sería interesante. No, gente que no tenga la historia que queremos nosotros. O tipos que arranquen directamente. Yo arranqué ponerle de los Beatles o de la música clásica, los Beatles, Lito Nevia, Cineta. Y hay tipos que van a arrancar de virus, ¿entendés?, para hacer música. ¿Vos sentís, de pronto, perdón, vos sentís de pronto que hay un tiempo de vacío entre los chicos muy jóvenes y vos? No, yo te digo que cada vez me siento más junto con los pibes. O sea, me parece que los pibes quizás son las personas que tienen la vida más abierta en este país. Y en muchos otros países, como la gente joven, tienen capacidad de entender. Es muy difícil que a una persona grande le hagas cambiar un poco su perspectiva de vida. Ya cambió, digamos. ¿Vos crees que el Unplay, que se llama Piano Bar, el público, la audiencia que va a tener este Unplay, son chicos muy chicos? Gracias. Gracias. Gracias.